El despido indiscriminado de médicos del Sistema de Salud Pública a manos del Gobierno Central pone en riesgo la vida de pacientes que requieren atención especializada. Tal es el caso del urólogo José Luis Borgerrayo, quien tiene 28 años de experiencia en cáncer urológico. Casi el 80% de los pacientes oncológicos en urología, es decir, cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de vejiga, cáncer de pene, están quedando sin resolución. Y cuando despiden a un recurso que tiene buena formación para resolver esos problemas, entonces prácticamente estarías condenando a la gente a la buena de Dios, a esperar prácticamente la muerte. Además de atentar al derecho de una atención oportuna, los médicos están expuestos a una mayor carga de expedientes. Normalmente la consulta externa es hasta de 120 pacientes por día, lo cual crea una sobrecarga de trabajo extrema para todos los médicos especialistas y médicos en general, me imagino, en otras unidades. Tanto es así que si el tiempo que normalmente deberíamos de dedicarle a un paciente, que son 15 minutos, nosotros dedicamos muy poco tiempo. Nos apoyamos con la formación de recursos humanos nuevos, que son los que llaman los residentes, pero ni aún con esto son suficientes. La otra cosa es la programación quirúrgica. Un médico tiene aproximadamente 20 pacientes para cirugías mensuales. Eso significa que se crea una sobrecarga de cirugía para el resto de los pacientes que quedan. En Nicaragua, el Hospital Antonio Lenín Fonseca es el único centro hospitalario que tiene esta especialidad de forma gratuita. El resto es a nivel de seguro social. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en el país. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.